Buenos días, un cordial saludo de parte de Luis Eduardo Medina y aprovechando que se está terminando el 2020 después de haber pasado cantidad de inconvenientes, pero al mismo tiempo agradeciéndole a Dios por continuar viviendo y disfrutando de buena salud en unión de nuestros seres queridos. Los invito desde ya a participar en el 2021 en el proyecto Paraíso de los Ingrisarios, un programa de indestructible concepto socioeconómico familiar. Se realizará en Norteamérica, Suramérica y África inicialmente. Un producto producido por Luis 18 Publishing Company desde Nueva York y será coordinado en Colombia, Brasil y en algunos países de África. Muchas gracias a todos, un feliz año y espero continúen participando de este proyecto que será de gran ayuda. Contaremos con temas de criptomonedas, vehículos eléctricos, independencia financiera. Todo esto hecho a través de un programa como obra de teatro que le va a proveer no solo alegría, sino un gran interés por entender lo que está pasando en el mundo moderno. Un feliz año a todos y que nos continuemos cuidando, que podamos no solo pensar, sino decir.